Música Señoras y señores, así de esta manera, se vive la fiesta pues aquí en Fonsolamista Esta vez he traído a mi amigo, no, 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 no Música Ahora no se divierte esta chica, por aquí se viste a su hermana, me dicen Rosillo, esta Rosillo ha venido a reivindicarle en la pista de baile, mira pues esta chica es como se divierte, este hecho pasa de un hecho carajo, mierda, o le doy, este hecho que está tan borracho, pero ya, mija, quiere sacar muchísimo de la pista, vamos eso, 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 ay Dios, mira esta gente, como se divierte, yo también de joven, ahora si pierden bailarían, pero esta es esa me gana, creo, Esta es la fiesta patronal de Juan Salamito Risa esta gente Espectacular la gente cuando se linea Por aquí está mi paisana Pero la señora María también Ay Dios mío este recho como se lo hacía Ay 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 Dios mío este recho ya me voy a enamorar de este hombre Al agua de mí Al agua de mí Por aquí mi compadre Ay ay Alla mi amor Ay Dios mío este recho ya me voy a enamorar de este hombre Ay Dios mío este recho ya me voy a enamorar de este hombre Me saco mi llanque por el que es Vamos Rocillito Ustedes lleva su sangre para mi sobrino Luchito Pinedo En paz descanse Lleva la misma chispa Saludito para Rocío y para Mercedes Tus hermanitos Saludito para mi sobrino Luchito Saludito para mi sobrino Luchito Saludito para mí V – Si colonizaje V – Si shells Saludito para mi sobrino Luchito ¡Somos lookeni Kate opened entonces Tu saluda Saludito para mi Tienes la reglaña Spes immortele V – Si Tan ¡Ale, Gecho! ¡Esa, caramba! ¡Este, Gecho! ¡Cómo está mi mierda, Dios Hector! ¡Ale, Gecho! ¡Ale, Gecho! ¡Ale, Gecho! ¡Ale! ¡Ale, Gecho! ¡Ale, Gecho! ¡Por aquí también está mi sobrino, Clemente! ¡Clemente! ¡Mírame, me sintieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!